Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México, un canal que te brinda información sobre becas federales estatales, sobre lo que vienen siendo pensiones para el bienestar, pensiones para adultos jubilados del IMSS y del Issste, esto y mucho más. Al igual que también estamos pendientes sobre las bolsas de trabajo que pues ustedes soliciten o requieran. Déjame tu comentario de qué información es de tu interés para compartírtela. Excelentes noticias, IMSS da a conocer información para que beneficiarios logren recibir más pensión, así que quédate hasta el final de este video porque te voy a hablar de esta buena noticia, esto debes hacer para recibir más pensión. Así que amigos jubilados, presten atención, si formas parte del programa de pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, esta información es para ti. Pues se ha dado a conocer la manera en la que personas jubiladas podrán tener la capacidad de recibir un dinero extra. ¿Necesitas saber más información? Te invito a que te quedes hasta el final de este audio video, ¿sí? El Instituto Mexicano del Seguro Social ha dado a conocer una convocatoria para que los adultos jubilados gusten regresar al trabajo, cuenten con una oferta laboral con el objetivo de cobrar repósitos dobles y esto que se les entregara la pensión y su sueldo, ¿sí? Esto que se les entregara después la pensión y su sueldo. Y se ha dado a conocer que esta oferta ya está lanzando, ya se está lanzando en distintos lugares del país, o sea, en distintos estados. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció que se espera que a partir del mes de mayo poco más de 29.710 médicos y especialistas acepten la oferta para unirse a sumar más experiencia al órgano público descentralizado. En caso de que jubilados acepten esta propuesta, obtendrán el beneficio de recibir el depósitos dobles, pues no perderían la mensualidad de su pensión, ya además contarán con un pago base. Si estás interesado en esta oferta, esto debes de saber porque a partir del 5 de mayo esto inició, inició este proceso en los siguientes estados. Sonora, Guerrero, Michoacán, pues en estos estados es donde se necesitan médicos especialistas. Después seguirán Sinaloa, Oaxaca, San Luis Potosí, que es a partir del 12 de mayo, prosiguiendo con Baja California Sur y Chiapas a partir del 19 de mayo. Así es, la convocatoria está dirigida para todos los extrabajadores y la encontrarás en médicosespecialistas.gov.mx. Te voy a compartir el enlace de la noticia tal como te lo proporciono en cada video, para que puedas acceder a esta noticia y puedas leerla con más calma. Así que ya sabes, amigo jubilado o amiga jubilada, si tú quieres obtener una lanita extra, esto es lo que debes hacer. Recuerden compartir esta nota con más trabajadores, con más adultos mayores, para que de igual manera se informen y posiblemente puedan estar interesados. No olviden suscribirse a este canal. Gracias.